Música Le pedimos que nos dieran unas constancias de posesión de manera individual y la cual nos otorgó, las tenemos, esas nos las dio el 23 de septiembre del 2014 no nos metimos y no nos metimos precisamente esperando que ya se pudiera empezar a pagar los lotes porque no nos los están regalando, quiero decir, nosotros los estamos pidiendo comprados El 18 de noviembre nos metemos al área y le pide patrimonio del estado al ayuntamiento el cambio de uso de suelo mediante un documento, entonces yo me extraña que digan que no hay, que lo desconocen pues por ahí me fueron a, me andan acosando algunos agentes de la policía ministerial ya van, oye te andamos buscando, identifícate, tú eres el invasor de terrenos tú eres el líder de los invasores, y ahí con sus armas y todo de verdad pues es algo que da temor, sobre todo a la familia y sobre todo la mala imagen que uno da ante la sociedad te catalogan como delincuente, yo me trasladé a preguntar a la agencia del MP ahí en Miami y efectivamente sí existe la denuncia, está firmada por el señor, algunos otros funcionarios más son 24 lotes nada más, los que están en disputa del área que yo represento son 24 lotes, yo creo que no llega ni a media hectárea, son de 7 por 15 cada lote lo que sí es cierto es que bueno, a medida de que se han hecho los trabajos ya de podernos coordinar con el ayuntamiento para ir regularizando parte de las invasiones que tenemos pues se ha mostrado este tipo de cosas y que la responsabilidad que tiene tanto la dirección de patrimonio como el ayuntamiento cuando se nos indica que hay una invasión, nosotros tenemos que presentar una denuncia que corresponda, que estamos haciendo nosotros ahorita en estos momentos verificar las áreas donde realmente podemos hacer los asentamientos y que las mismas organizaciones tengan todos sus documentos en orden para que no presenten ningún problema pero en muchas ocasiones la necesidad nos rebasa y se presentan este tipo de situaciones nosotros entendemos a los ciudadanos o las personas que invaden pero el problema es que nosotros tenemos una obligación, un deber que si hay una invasión tenemos que presentar la denuncia y eso, o sea, si no caeríamos en una irresponsabilidad nosotros entendemos a las personas por la necesidad de tener ya donde vivir pero muchas veces nosotros les explicamos que bueno, que es un proceso y que nos esperen para que les podamos entregar algo con una escritura donde ya no tengan problemas y sea el patrimonio de ellos mismos porque esas son las instrucciones del director ¡Gracias! 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 Gracias.